Salud, 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 sabor-sabar-sabar Ay 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 Písala- vícala Daniel Empire Aya ay ay Rico, 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 rico Eso, ese muchacho casi casi como yo Sabor, 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 sabor Ahí está, vamos a bailar, vamos a gozar Písalo, 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 písalo Ahí está, bravo, 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 bravísimo mis amigos Dale su aire, papi tú dale su vitamina pues ¿no? Dale su vitamina, toma tu chela, toma tu leche Ahí está, la linda cervecita Ay, ay, ay mis amigos A gozar, a gozar en este día tan especial No puedo, no puedo Agradecer a nuestro vecino creador que nos da esa oportunidad de vivir en mi nombre para esto. Llamado tierra. Sin embargo, presentamos a mis hijos Richard y Diana por haber concluido la primera etapa de la casa. Muchas gracias. Hoy están fuera de casa, buscando un espacio para el porvenir, para la mujer y el futuro del sol. Agradecerle paso también a todas las personas que nos han visitado, nos han apoyado, nos han dado un gran hito de arena, porque eso es una valoración para poder, hermano, con los vecinos que me dicen. ¡Ay, ay, ay! Cuídense mucho, porque nosotros estamos en el cielo y seguiremos apoyando. Ya les dije que les voy a dar un millar de ladrillo más para que continúan con los gatos. ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡A vosotros! ¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? ¡Ahora, a ver, a ver! ¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Písalo, písalo, 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 písalo! ¡Sabar, sabar, 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 sabar! ¡Ay, ay, ay! ¿Ah? ¡Todo champaú me estás andando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están las quinceañeras, las chicas jovencitas! ¡Ah! ¡Las chocolatitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, pues, Aura! ¡Quiero verte bailar! ¡Quiero verte gozar! ¡Ah! ¡Te vas a bailar! ¡Qué estamos! ¡Ay, ay, ay, mis amigos del Perú y el mundo! ¡Hoy en esta oportunidad! ¿Ah? Por las afacasas de nuestro querido amigo Richard y Diana, ¿no? ¡A gozar, a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, pues, les quiero ver! ¡Sa, sa, 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 Santiago! ¡Para ti, para mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosando, gozando, mis amigos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Rica, rica, mi Santiago! ¡Rica, rica, mi Santiago! ¡Rica, rica, mi Santiago! ¡Gosado! 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 ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Esa vueltecita! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Ahora, pues, te quiero ver bailar y gozar, ¿no? ¡Gosando, bailando! ¡Bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo! ¡Rica, rica! ¡Rica! 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 ¡Mis amigos! ¡Del Perú y el mundo! ¡Oye! ¡A gozar, a gozar! ¡Rica, rica! ¡Onde está la gente brava, ¿ah?! ¡A uno, para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Qué rico Santiago, papá! Ay, ay, ay Siempre la zona altina, mis amigos Ahí Richard haciéndose presente Con las espumas de cervecita Ay, ay, ay Gozando Bailando Gozando Bailando Rica, rica, mi Santiago Rica, rica, mi Santiago Ay, 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 mis amigos del Perú y del mundo En esta oportunidad A gozar, a gozar Salud, salud papi Salud, salud papi Ahí está nuestro querido amigo Ay, ay, ay Arriba, arriba Rica, rica, chocolate Rica, rica, caramelo Así soy yo Misquilla, tuquilla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Papi Rica, rica A uno A uno Para ti, para mí Para el mundo Ay, 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 mis amigos Hola, mis amigos Ay, ay, ay Qué rico, qué rico, Santiago Rica, rica Rica, rica Ahí están mis amigos La gente santiaguera A basar, a basar A ver, a ver, a ver Y por qué el maestro no baila, no goza Por qué el maestro, el vaso está vacío Por qué el vaso está vacío, papi La preocupación Y la Y el momento Que lo que íbamos a pasar En este momento En este Mil retecho Lo tenemos de dicha Que paz Tenemos de repente Una desconfianza O Algo que nos puede suceder Pero a veces Gracias al divino Gracias a nuestro señor Estamos Presentes Los maestros En caso Nos hubiera pasado Algo No estaríamos presentes Pero de repente Gracias a nuestro divino Gracias a nuestro Dios Tenemos un Dios Por delante De nuestra vida Y nosotros siempre En la tarde De repente Enchecamos En esta poquita Tomándonos A tu cigarrito Pónganle caritas Tomándonos Y seamos Dios mío Que no nos sucede Este problema Pero que hay que Levarlo en alto Por favor Ay, 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 papi Ahora a gozar A gozar Toma, papi A bailar A gozar A gozar ¿Dónde están Las chicas solteritas? ¿Con quién me pierdo? Chachacha Ay, 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 ay Si así como bailarron Cocinaran Que rico sería La vida Puro arroz los ambitos nos hacen comer para gozar mis amigos bailando, gozando ahí está listez sírvete lleno ya no llores ya te dejen esta noche nos perdemos ay 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 salud salud bailando, gozando bailando, gozando ay 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 mis amigos ay 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 a gozar a gozar ay 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 que rico Santiago ay mi �o te amo chui 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 jujuj chu ay 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 ese muchacho casi casi como yo a gozar a gozar papi ay 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 Un saludo para la familia de Guayapanca. Ahí está. Para los camines de Guayapanca. Ahí está. Ahí está papi. A gozar, a gozar mis amigos del Perú y del mundo. A toda la gente, a toda la familia Cristobal. Mías Flores, Capcha, Chau. Ahí está papi. De acá, es el programa de Carmen Cristobal. De la esposa de Cristobal. Ahí está. Un saludo para toda la familia. Richard, Diana, muchos seguidos. De acá adelante. Gracias. Ahí están mis amigos del Perú y del mundo. Mandando saludos. A los seres queridos. A gozar, a gozar mis amigos del Perú y del mundo. ¡Ay, ay, ay! Nosotros. Bailando, gozando. Bailando, gozando. Bailando, gozando. Ay, 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 ay! Rico, rico. Ahí están mis amigos del Perú y del mundo. ¡Ay, ay, ay! Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Esa vueltecita. ¡Bailando! ¡Sando a mis amigos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba encima los varones! ¡Arriba encima los varones! ¡Ay, ay, ay papi! Un saludo muy especial para todos mis niños. Mis amigos, para mi hijo Efraín, mi hijo Ramiro, mis primos Rigoberto, mi primo Hugo Melego, China, Yemi, para Paul Pezantá. ¡Ay, ay, ay! Esos son fujos. Y después los saluditos de nuestra madrina Soledad Mercado y Jimmy Montalbán Un saludo muy especial para mis papás adorados Por el vidrio Mercado y Jonathan Vinches Ahí está el padrino Jimmy Montalbán Bailando, gozando, bailando, gozando Te pasaste esa Parece que tienes un reguito del zorro Ay, ay, ay Rico, rico Ay, 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 mis amigos Para el sano más sano dice Reggie Mendoza Amigos del Perú y del mundo Claro, claro, claro La familia de Arribal Amar Cómo se baila, cómo se goza la familia Arribal Asiche Cuentecita, cuentecita, cuentecita mami Así, así se baila nuestro Santiago Dando la vuelta, dando la vuelta Ay, ay, ay A gozar, a gozar mis amigos Ay, ay, ay Bailando, gozando, bailando, gozando Ay, ay, ay Rony, vengan a San Carrito, a Bravo Ay, 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 mis amigos Por los casos Por los casos Por los casos Rico, mi Santiago Ya, para rey, entonces el pan pendejo Ay, 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 así pues baila la vuelta El pan pendejo de los pendejos dice por ahí Ahí está, la linda familia de Diana Flores Y el saludo de Oquita La linda familia Sí, la linda familia, ¿no? Flores, a gozar, a gozar A ver, a ver, ahora les queremos ver cómo bailan, ¿no? Cómo gozan Ay, 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 mis amigos ¡Esa guapiadita papi! Atención a aprofitarme del tipo de sonido por favor Ay, ay, ay Deba a personarse ranito Gozando, bailando, gozando Ay, ay, ay Ahí está Chega, 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 chega Tú sí, chaitui Lozando, bailando Ocasamos A una A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo Ay, 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 gozando, bailando Ay, 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 rico, rico Rico, rico, rico Ay, 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 A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo Rico, rico Mira cómo baila Lisbeth Bailando, costando, bailando, costando Ahí está Lisbeth Eso se va para mi TikTok Ay, 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 do, 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 do Ay, ay, ay Santiago, Santiago, que rico Gozando, bailando, gozando, bailando Ay, 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 ay Ahí está, ahí está Los que hablan, los que hablan mucho Salud, salud, salud Muchas gracias Es chibi, es chibi Ahí está la linda familia Porta La linda familia Porta, Ricardo La linda familia Gómez Ay, ay, ay Por Cuenca, Bancabalica A gozar, papi, a gozar Ahí está, ahí está Mira cómo bailan los conguenos A uno, a uno Para ti, para mí, para el mundo Ay, ay, ay Rica, rica Mira cómo baila, mira cómo goza Para el merito del Perú Ahí está el merito del Perú A gozar, a gozar Ya pronto, ya pronto Para los escenarios Ay, ay, ay Por la zona de Canipaco Ay, ay, ay Sin llorar, sin llorar Sin llorar, mis amigos Ay, ay, ay Sin llorar, sin llorar Ay, está, Ixanbiches Ay, está, Ixanbiches Amagua, jazpayah Ay, ay, ay Que rico Santiago Ya nada Ay, está, Ixanbiches Están las paredes Están los sacos Y bonito, bonito Se hace caldo Ay, ay, ay Sin llorar Dios de una madre Es incomparable En la vida Ni con oro Ni con plata Ni con blasfemontal En la vida Ay, ay, ay Si cariño Es incomparable Incomparable en la vida, ni con oro, ni con plata. El resto es un complot en la vida. ¡Ay, a ser melinda del Perú! ¡A gozar, a gozar! ¿Dónde están las chicas solteritas? Las chicas que conquistan corazones. ¡Ahí están pues todos de la zona de Canipajo, mis amigos! ¡A gozar, a gozar! ¡A bailar! ¡Gozando, gozando, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ama Guajaspaya! ¡Germelinda del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico Santiago! ¡¿Dónde está la quinceañera? ¡A gozar, mami, a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá firman su familia! ¡Familia de mi prima! ¡Ahí está, pues, la linda familia de Diana Flores! ¡Diana Flores Landeo! ¡¿Dónde está la linda familia Flores? ¡Landeo! ¡Ah! ¡La linda familia Flores Landeo! ¡A gozar, a bailar, mis amigos! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Casi, casi como tú, ¿no? ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Estos muchachos! ¡Estos muchachos! ¡Ah! ¡Estos muchachos! ¡Casi, casi como yo! ¡Ah! ¡Casi, casi no más! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Se viene padre Bonifacio! ¡Ay, ay, ay! ¡El ayito de Cali Parco, señores! ¡A gozar, a gozar! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene padre Bonifacio! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Mira cómo veis las flores! ¡Mira cómo goza la familia Flores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están mis amigos del Perú y el Mundo! ¡Qué bonito, señores! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud de noche, salidos! ¡Ay, ay! ¡Y en breve instante, señores! ¡Se viene el grande edificio de la Intercontinental! ¡Mirallito de Cali Parco! ¡Stiu! ¡Mirallito de Cali Parco! ¿Cómo se baila, cómo se brisa? ¡Así va kenntamán! ¡Gracias!